Pregunta nuevamente, ¿la pérdida al seguimiento es una desventaja de qué tipo de ese? ¿Por qué? Es una desventaja del estudio de cohorte. ¿Por qué nos arruina el cohorte una carga de seguimiento? ¿Por el tiempo? ¿Qué es lo que necesitamos cuando hacemos un diseño de cohorte para obtener nuestros datos? ¿Cómo nosotros podemos decir, ok, la conclusión que ellos saquen a través de un diseño del tipo cohorte va a ser válida, voy a poder aceptarla, está bien con nada? ¿Qué es lo que hace que el cohorte nos brinde información válida? Hay que tener acá HRS, ¿no es cierto? Uno dice que va de la enfermedad, factor de reno y otro factor de reno. Bueno, en principio yo quiero seguir a ese paciente, ¿no? Porque quiero ver en qué momento le va a dar la enfermedad. Correcto. Yo digo la pérdida del seguimiento, ¿por qué? Por cansancio. Ah, no, claro, o sea, puede ser por multi-estados, o sea. Es una desventaja de eso, o sea, ¿por eso? O sea, porque requiere mucha... Claro, o sea, tú, en el cohorte, tú vas a acompañar al paciente. Tú vas a tener un paciente que come yuca o que no come yuca sano, sin cáncer. Un paciente sin cáncer, unos comen yuca, otros no comen yuca. Y lo que te interesa a ti saber es en qué momento aparece el cáncer y es el cáncer. Tú lo que necesitas es que ese paciente esté presente en todo el momento, que permanezca en todo el seguimiento que tú estás haciendo. Si ese paciente se pierde el seguimiento, se va porque se cansó, porque se mudó, porque viajó, porque se mudió, porque simplemente no quiso continuar, porque se hizo el perdido y nunca más contestó tus llamadas. Estás perdiendo información. Estamos perdiendo datos. Entonces nuestras conclusiones van a perder fuerza. Para que tú puedas concluir algo riguroso, importante, válido, a través de un diseño de cohortes, tú necesitas que todo se quede contigo. Que en cada momento que les haces una entrevista, una consulta, en cada cita de tu seguimiento, en esos 10 años de seguimiento de tu cohorte, necesitas que todo se quede contigo. Que nadie se quede. Que todos participen y merecen. Porque de esa manera voy a tener toda la información y voy a poder concluir algo valido. Si yo comienzo con mil pacientes y a lo largo de mi seguimiento pierdo 700 pacientes, 70% de mi paciente, yo voy a hacer mi estatus, no, si la yuca está suciada, pero ¿cuántos pacientes lo dices? 70% de un chavo jugador. Entonces necesito. Aquí, al someterlos a un seguimiento, estamos con ese riesgo. Nos jugamos eso. Y sobre todo si es un seguimiento largo, si es un seguimiento tedioso, si la mayoría de tus pacientes están lejos de tu centro, lejos de ti, si tus pacientes son pacientes que desnudan mucho, qué sé yo, ¿no? Se vuelve más de ventaja todavía un diseño en cortes. Esas cosas también se anticipan nuevamente. La naturaleza del paciente, la selección del paciente. Si yo sé que mis pacientes con esta enfermedad, este problema que yo quiero estudiar, se mudan mucho, cambian de trabajo un montón, viajan al extranjero porque son adolescentes universitarios. Yo voy a hacer un corte de 10 años, pero la mayoría de mis pacientes que son adultos jóvenes están yéndose a pastillas, a congresos, los veranos se van al extranjero a trabajar, qué sé yo. Y yo necesito citas cada dos semanas. Me voy al caño con un corte con esos pacientes. Tengo que refogar el plantel. Y todo eso es antes de él. Eso no me lo puedo encontrar en el momento. Uy, no viene Pepito. ¿Por qué no viene? Se ha ido de viaje. ¿Y cuándo regresa? En cinco meses. No viene Juanita. ¿Dónde está? No, se ha mudado. Eso no puede pasar. Para eso se planifica, para eso se conversa, para eso hay todos estos tipos de diseños. De repente un corte no es lo mejor, sino es un transversal. Por supuesto, el corte más famoso es el corte de Flamingham, que tiene como 50 años en Estados Unidos y que está siguiendo 3, 4 generaciones ya, asociando variables metabólicas, lípidos, inmortalidad y enfermedad cardiovascular. Y el Flamingham cada cierto tiempo bota resultados y publica cosas. Y gracias a ellos es donde encontramos estos puntos de corte de, oye, el valor normal del lípido, a partir de este valor aumenta el riesgo de infarto, las calculadoras de salud cardiovascular. Oye, ese es el corte más famoso. Y está desde hace 50 años contigo. Y ya tiene como 3, 4 generaciones en tu corte de miles de pacientes. Es un trabajazo, obviamente. Entonces, eso es importante en un corte. Aquí, por ejemplo, evaluación del riesgo e incidencia de caídas en pacientes adultos hospitalizados. Aquí ya hay un término claro. Lo puedes identificar en relación a diseño del estudio. Solamente en un artículo. ¿Incidencia? ¿Incidencia? ¿Qué implica incidencia? Como tipo de deje de que se caiga. Claro. Un caso nuevo de caída. La aparición de un caso nuevo. Para obtener incidencia, ¿qué diseño de los que vamos conversando sería el más apropiado? Caso nuevo. Aparición de casos nuevos. ¿Cómo tú explorarías ese problema? ¿No? Ver, como tú muy bien has dicho, si se caen. ¿Cómo puedes ver si se caen? ¿A través de qué dicen? Me he quedado en la mente que es tan difícil eso de cortes. Vamos, vamos. Siguiente página, siguiente página, siguiente página. Vamos, vamos a avanzar. Incidencia. A mí me interesa descubrir nuevas caídas. Descubrir nuevas caídas. Entonces, tú te ubicas en el tiempo y tú, ¿cómo miro? ¿Miro hacia atrás o miro hacia adelante? Hacia adelante. Hacia adelante, ¿no es cierto? Para ver cuánto se caen nuevas caídas hacia adelante. Tengo que moverme hacia adelante. Esa es una dirección prospectiva o retrospectiva. Prospectiva. ¿No es cierto? ¿Listo? ¿Es una forma longitudinal o transversal de ver el problema? Es longitudinal. Longitudinal. Longitudinal, excelente. Un diseño longitudinal, prospectivo. ¿Cuál es el que te permita ver nuevos casos? Aparición de enfermedad de caídas en este caso. Lo estamos conversando ahora. Es el que hemos visto, ¿no es cierto? ¿Es el corte? El corte, por supuesto. Que también se puede publicar. O sea, parece, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, así como lo explicaba y todo, parece un poco complicado, ¿no? Tienes sus consideraciones. La colectividad es difícil que lo puedan aplicar. En realidad es mucho más sencillo. Exacto. Porque experiencias justamente. Ahí está bien. El tiempo de un proceso. No, no, no. Pero está muy bien porque ahorita tú misma te estás dando cuenta que es factible hacer la investigación. En resumir. En resumir. Nada más. Se necesitan herramientas, sí. Se necesitan servir de conocimiento, sí. Pero no se puede. No es tan cuco. No es tan horrible. No es tan terrible. Cosas tan sencillas como tú, mi mamá, has dicho como esta, se puede hacer. Con metodología. Estudio de corto. Y acá este ejemplito es interesante también. ¿Por qué? Porque en el título no solamente tenemos incidencia, sino una relación de riesgo. Cuando habla uno de riesgo puede hablar de factores de riesgo. De situaciones o variables que aumentan tu chance de pasear. Entonces este estudio no solamente quiere ver cuántas caídas nuevas hay, sino ver qué variables están asociadas a las caídas. Son dos cositas que te da eso. Y el diseño de cohortes te puede mostrar eso. Ver pacientes que no he leído en su totalidad en estudios. Pero tú puedes ver, por ejemplo, una variable que se te ocurra que esté asociado a caída. Edad. En adultos hospitalizados. Edad. Edad. No es cierto. Perfecto. Entonces, factor de riesgo sería edad. ¿Otro? Otro trabajamos con edad. Trabajamos con edad. Y vamos a explorar el evento caída. Y el diseño de este estudio es un diseño de cohortes. La caída, que es el evento, no ha pasado de hoy. Vamos a acompañar a los pacientes y vamos a ver en qué momento hacen sus caídas. El estudio de cohortes compara, como veíamos en uno de los cuadros, nos compara grupos. ¿Y cuáles son los grupos en el estudio de cohortes? Son grupos con el factor de riesgo y sin el factor de riesgo. En este caso el factor de riesgo postulado es la edad. Vamos a acomodarlo a dos grupos. Digamos, menores de 60 años y mayores o iguales de 60 años. En el grupo, con el factor de riesgo, vamos a poner a este grupo. Entonces, llamamos a nuestro grupo y separamos a nuestro grupo, no es cierto, de mayores de 60 años. Mayores o iguales de 60 y aquí menores de 60. Esos son nuestros dos grupos del cohorte. Y lo que vamos a hacer es, así separamos, seguirlos en el tiempo. Este es nuestro factor de riesgo. Entonces, estamos evaluando. No sabemos si efectivamente eso no es un factor de riesgo, pero lo estamos estudiando, lo estamos explorando. Seguimos a todos nuestros pacientes. Unos son mayores de 60 años, otros son menores de 60 años y vemos en qué momento o cuántos tienen caída y cuántos no tienen caída. Y lo mismo, pacientes menores de 60 años, cuántos tienen caída y cuántos no tienen caída. Porque esos son los escenarios que van a suceder en nuestro seguimiento, ¿no es cierto? Los mayores, va a haber algunos que se van a caer y otros que no se van a caer. Los menores, va a haber algunos que se van a caer y no se van a caer. A lo largo de nuestro seguimiento, que puede ser 6 meses, 10 años, 5 años, dependiendo de la enfermedad, el problema que queremos estudiar, de la facilidad, una serie de factores. Uno elige y decide el tiempo de seguimiento. Entonces, uno es planos comienza, ¿no? Con el cohorte y ve, al final de mi seguimiento yo voy a tener impenso. Del grupo de viejitos, digamos con cariño, se cayó un 70% y no se cayó un 30%. Digamos. Del grupo de chibuelitos, se cayó un 10% y no se cayó un 90%. Hago un jueguito matemático, estadístico, con estos números, pa, 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 y me sale un número final, que se le llama riesgo relativo, que me va a decir, digamos, que hace que se comparen estas cantidades, ¿no? Así, al Ohio, podemos decir, oye, mira, 70% de los viejitos se cayeron y solamente 10% de los jóvenes. Así al Ohio, puedes decir, no, muchos de los viejitos se caen más. O sea, parece bien. Eso es al Ohio, pero si se pones ahí, foco la cosa y te sale un RR, que es un ritmo reactivo, por ejemplo, de 5. El resultado de combinar todas las cifras, ¿no? Que te han dado el seguimiento. Esto quiere decir que los sujetos con más de 60 años tienen 5 veces más riesgo de caerse que los sujetos de menores de 60 años. Confirmas que la edad es un factor de riesgo y además tienes datos de caídas novenores, ¿no? Que es más o menos lo que tenemos. Y esta es la medida de tu asucesión. La edad con la caída tiene esta forma de asucesión. Más edad, 5 veces más riesgo de caerse. Y eso es lo que queda. Entonces, eso es más o menos el espíritu de este estudio, ¿no? Cuando tú quieres enfrentar eso y adecuar eso. Tienes riesgos. Si tú quieres ver si es que algo aumenta tu chance de que te pase algo otro, tú tienes que ir hacia adelante. Tienes que ir hacia adelante. No hay forma de ir hacia atrás. No puedes predecir, no puedes establecer un riesgo hacia atrás. Tienes que ir hacia adelante para ver si realmente pasa o no pasa. Te expones a algo, ¿no es cierto? Acá le da, puede ser una variante de cohorte, digámoslo así, es un ensayo crítico. Tu exposición en la droga es longitudinal, prospectivo, córtico, si se quiere. Pero es lo mismo. Tú te expones a algo, sigues en el tiempo, ves que pasa. Los que se expusieron, les pasó esto. Los que no se expusieron, les pasó esto otro. Y compártelo. Ah, exponerse aumenta tu riesgo de que te pase eso. Ya está. Esa es la interpretación, digamos, a partir del diseño, si te das cuenta. Y tú eliges el mejor diseño para cómo tú vas a enfrentar y contrastar las variables que tú tienes. ¿No vas? Sí, 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 sí. A ver, vamos a ver. Primero acá quiero ver qué análisis han hecho. Mira, puntuación entre la primera. Correlación, nomás han hecho, ¿eh? No han hecho riesgo relativo. Quiero ver el análisis estadístico que han hecho. El análisis estadístico efectivo, tal, 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 tal. Normalidad, comparación entre dos grupos. Comparación de las variables categóricas. Cuadrada para el ministerio de relación al desgómodo. Es riesgo. Sí. Comparación entre los grupos. No, no han sacado riesgo relativo. Tasa de incidencia. No. A ver, una tabla de resultados. A ver. Distribución. No, esta es la parte de distribución. Descriptiva. No, no, no. A ver, una tablita con resultados. Clasificación de riesgo. Tampoco. No hay nada acá. Acá. Han hecho chi cuadrada. Ahora nada más. Con esta prueba, lo que ellos hacen simplemente es decir, hay o no hay asociación entre las variables. Lo que aquí han hecho es contrastar sexo con caída. Esto es punto 080838. No hay asociación entre sexo y caída. Punto. Edad y caída. Con este valor, ¿qué hacemos con la nula? ¿Cuál es la nula? La hipótesis nula es la hipótesis aburrida. La hipótesis de no diferencia, no pasa nada, no asociación, no efecto, no impacto. ¿Se acuerdan? La home. Que es aburrida. La home. La home. En este caso, que es que no se puede decir que es que la edad no tiene que ver con la edad. Exactamente. No hay ninguna asociación entre edad y caída. ¿Por qué? ¿Por qué? Rechazo. ¿Rechazan a la nula? ¿O no rechazan a la nula? Se rechaza. Porque dice que no hay asociación. No, no, no. No, 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 no. La previa. 0,1, o 6. H1, o no hay asociación. Acepta la H0, ¿no? Claro. ¿Sí? También es por ejemplo. Claro, sí, no. O sea, lo que pasa es que tú miras primero, acá, digamos, para interpretar esto, tú miras el P. ¿No es cierto? Tú miras el P y el P ya te dice que están haciendo inferencias. ¿Recordán? Ya, si hay un P, están haciendo inferencias. Están contrastando hipótesis. Ya. Ahora, en este caso, ¿cuál sería la hipótesis nula y cuál es la alterna para este P? Vamos a decir, la hipótesis nula y la hipótesis nula es que no haya asociación. Y la alterna, que sí haya asociación. Ok. Con un P menor de 0.05, ¿recordarán? Rechazo. Y caída. Y caída. Punto. P de edad y caída. Con un P menor de 0.05, rechazo la nula. Este P es mayor de 0.05. Entonces, no rechazo la nula. Me quedo con la nula y me dice la nula que no haya asociación. Listo. Eso es un chi cuadrado sencillo. Antes de haber dicho datos, no sé si habrán tomado los suficientes. Porque con un cohorte se puede hacer eso. Madre de 800 pacientes. Se pudo haber tratado. Se pudo tranquilamente y era datos. Sí. Algo es. 0.009, dificultad auditiva. Mira tú. Para esta población, esta muestra, perdón, la dificultad auditiva sí tiene que ver con que se caigan los víctimas. ¿Por qué la nación no existía? Ahí está. ¿No es cierto? En esta población. La otra no se mueva. Ahí se mueve. Se va a caer, se va a caer. Se cae. Se cae. Estas son las escalas. Todas, mira, todas las escalas, ¿no? Son escalas de evaluación. Sí, eso es como que... Pero solamente han hecho chi cuadrado. Y a ver acá el reclutamiento, mira. Número de participantes invitados. 370. Exclusiones. 71. No respondieron el 9. Y digo, 3 pérdidas. ¿Ves? Mira las pérdidas. 24. Recusaron. O sea, dijeron, no quiero participar. 47. Al final, se quedaron con 228. De 370. ¿Este porcentaje cuánto es? Han tenido unas pérdidas de 150, más o menos. Más o menos. Y 150 de esta muestra es más o menos el 30%. ¿No? Eso también es una cosa importante de evaluar, por ejemplo. Si te pierdes, si tú pierdes el seguimiento 20, 30%, hay que tomar lo que dice. ¿No es cierto? Lo que te decía, ¿no? El riesgo. Luego, ¿qué se te pierda el seguimiento? Se desaparecen, se mudan, mueren. ¿No es cierto? Te conviene si es que tu variable respuesta es mortalidad. ¿No es cierto? Claro. Si tú quieres explorar así, no es como bueno. Pero si tú no estás explorando eso, si no estás explorando algo que, para lo que necesitas que estén vivos... No, necesito mortalidad. Necesito comprobar que la yuca mata. Un miércoles. Y es así. Listo. Entonces, vamos con la siguiente. El corte, ¿no es cierto? Nuevamente. Es del factor de riesgo a la enfermedad e involucra seguimiento en el tiempo. Esos conceptos ya están claros, ¿eh? Ya están claros. Los tenemos claros. Cuando uno habla de caso y control, habla del corte, ¿no es cierto? Ya, ¿hacia dónde me estoy moviendo? ¿Pasó o no pasó? Quiero ver si el que pasa aparece de nuevo. Quiero seguirnos. Quiero acompañarnos. Corte hacia adelante. Riesgo. Pactura rígida incidencia. Eso está dependiendo de cómo yo quiera estudiar el... Ventajas. Estudio incidencia, el corte. Por supuesto, ¿no es cierto? En cuanto a los cestos de medición en la exposición, hay mejor... Esa es la frase a un medio raro. Lo que quiere decir simplemente es que hay menos chance de acceso. En cuanto a la medición de la exposición. ¿Por qué? Porque la exposición tú la estás vigilando todo el tiempo. Porque estás siguiendo y acompañando al paciente. Tú estás viendo si come yuca, cuánta yuca come en cada consulta. Comió o no comió. Comió o no comió. Comió o no comió. Aumentó su consulta o no comió. O sea, tú vigilas mejor porque estás acompañando al paciente haciendo un seguimiento mejor. Entonces, tú puedes vigilar y controlar hasta cierto punto mejor la exposición de esta exposición. En un caso de control donde todo ya pasó, tú no le puedes hacer nada. Más que mirarlo. No hay forma porque todo ya pasó. Entonces, un corte te da esa ventaja. Un corte elevado, evidentemente. Imagínate lo que muestra el Framingham. 50 años de seguimiento, 20.000, 30.000 pacientes. En todo aspecto. ¿Cuánto cuesta? Difícil en la exposición, obviamente. No son útiles en primera edad rara. Ya lo vi, vamos a decir. ¿De acuerdo? Si el inestroteleoma Pepito, si quieres hacer un seguimiento para ver que aparezca, si aparece un caso en un millón en 10 años, cinco generaciones tú y vas a seguir esperando el primer caso de que aparezca. Y nunca se acabó el estudio. Tamaño muestral elevado. Claro. Porque si tú quieres hacer esta comparación, no, y este 270, 228 venía, ¿no? Comenzamos con 370, 228. No estamos hablando de 10 pacientes, 15 pacientes, 30 pacientes. No se lo son. Y los cortes del Framingham tienen decenas de mil pacientes. O sea, puedes establecer este cambio. Y para que aparezcan los casos. Tú tienes más chance de que aparezca si tienes más pacientes. Y a ti lo que te interesa es que aparezca algo. Que la respuesta de enfermedad surja. Que el caso nuevo aparezca. Eso es lo que tú estás buscando. El paso del tiempo puede introducir cambios en los métodos que tienen más inflados. El ejemplo es el cántico, ¿no es cierto? El criterio para diagnosticar hipertensión en el año 80 no es el mismo para diagnosticar hipertensión ahora. Para definir, antes no había prediabetes. Ahora está prediabetes. Los puntos de corte de triglicéridos altos, colesterol alto, recomendado o no recomendado, todas esas cosas, no existen hace 50 años, como los existen ahora. Cada 3, 4, 5 años, esas recomendaciones y guidelines de diagnóstico de hipertensión van a cambiar. Entonces uno tiene que, si es que es un seguimiento largo, detectar esas cosas y reacusar las cosas. Porque el que es hipertenso, el que era de repente hipertenso hace 30 años, tipo 1, hoy en día no es tipo 1. El que era sano hace 30 años, hoy es priorético. Y si tú mal clasificas a ese paciente y lo asignas como que sí tiene la enfermedad cuando no la tiene, o no tiene la enfermedad cuando sí la tiene, eso es la conclusión. Entonces en el corte tienes ese riesgo también. Y más si tu tiempo largo. Si tú tienes un estudio de 6 veces, 10 veces, probablemente la escala para medir satisfacción, el criterio de diagnóstico de hipertensión, no cambia, claro que sí. Pero cuando es un corte o un seguimiento largo, hay que tener eso en cuenta. De todas maneras. Y, bueno, ya lo vimos al presidente tercero. Más largo tu seguimiento, más pacientes tengas, más complejos tus procedimientos, hay chance de que se te pierdan mi canal. ¿No es cierto? Se mueran, desaparecen, no quieren contestarte de la guía más, se retiren el consentimiento, se aburran, en fin. Es así. Pasa esto. Y, finalmente, el híbrido, que es el transversal. No es el transversal que nació como descriptivo puramente, que ya ahora tiene un componente analítico omnipresente, diría yo. Lo que se encuentra como transseccional o proseccional para los amigos, es una sola foto. Una sola foto por sujeto. Una toma de datos por sujeto. Tú tienes mil sujetos, evidentemente, para conseguir esa única foto de cada uno de los mil, te puedes tomar seis meses, ocho meses, diez años, cinco años. Es una sola toma. Y lo que marca la diferencia entre transversal y longitudinal es eso. El transversal es una sola toma por sujeto. Te recolecto los datos a ti y no me interesas más en el estudio. No te veo más en el estudio. Eso es un transversal, es un corte. ¿Ok? El longitudinal no. El longitudinal te va a tomar fotos acá. Acá. Y te va a seguir, te va a seguir. El tema de transversal, como lo veíamos también hace rato con el ejemplito del cuadradito acá, es que evalúan en un mismo momento la exposición y la eternidad. Y por lo tanto, como lo evalúan en un mismo momento en simultáneo, yo no tengo forma de decir A sucedió antes que B. A provoca B. Porque para yo decir que A provoca B, necesito estar sano, exponerme A y que me ocurra B. Cuando sucede eso, yo puedo decir A provoca B, claro que sí. Cuando hay esa temporalidad, esa cronología, esa direccionalidad para yo establecer causalidad. Estoy sanito. Como A, me enfermo de B. A provoca B. Yo necesito eso para establecer causalidad. Pero si yo tengo A y B en un mismo momento recolectado, yo no puedo decir si A fue primero que B, B fue primero que B. Y un transversal te da simultaneidad de las variantes. Por lo tanto, tú no puedes establecer causalidad. No hay un seguimiento. No hay aparición nueva. No hay. No existe eso en un transversal. Entonces, una limitación importante en el transversal es que no hay causalidad. No puedes tú describir o precisar causalidad. Una ventaja es que no hay pérdidas al seguimiento, evidentemente. Si yo solamente me interesa tomarte una foto a ti, lo que hagas saliendo de la foto, no me llames más, no me busques, viaja, muda, te muérete. Esto es lo que tú quieras, ¿no es cierto? No me interesa porque tomo solamente una foto. No estoy con ese riesgo de que se me pierda el seguimiento. Por la naturaleza del diseño. Todas estas cosas características son simplemente por la naturaleza del diseño que estamos utilizando. Aquí, bueno, fácil de ejecutar. Obviamente, un transversal es mucho más sencillo que todo lo que venimos a hablar, ¿no es cierto? En el clínico, en el caso de control, en los cohortes, poco costosos, se pueden estudiar varias enfermedades y varias factores de riesgo a la vez, por supuesto, claro que sí. Caracterizan la distribución de una enfermedad en la mayoría de los transversales. Diabéticos o no diabéticos, género, edad, variables metabólicas, en fin, te dan información para la parte descriptiva, justamente, del transversal, ¿no es cierto? Poco tiempo para esa distribución, sí, tú puedes tener un transversal en un mes, de recolección de datos. A eso se refiere, no de redactar, revisión bibliográfica, no, eso puede ser seis meses, ocho meses, diez meses. Pero para la parte de recolección de datos, en un mes puedes tener todo tu trabajo recolechado, dependiendo de problemas. Útiles en la planificación de mediciones sanitarias, sí, la parte descriptiva, la parte analítica, te va a dar información acerca de algún problema y te puede sugerir, oye, hay algo por hacer ahí. En aplicaciones, no hay posibilidad de proponer una relación causal, ¿por qué venimos explicando? Con un transversal, por más significativo que te haya salido el P en tu tabla bonita, por más ORs que hayas puesto ahí en la estadística, por más, por lo que tú quieras, con tu transversal tú no puedes concluir que A, aumenta el riesgo de que te produzca bien. No hay forma, ¿ok? No hay forma, por el diseño nuevamente. Es como decir, ¿no? Ok, yo como un helado ahorita y mañana me manejo estornudando. Comer helado ocasiona grito. Ni siquiera por ahí va la cosa. O sea, no hay una forma de, tan ligeramente y tan fácilmente y tan sueltamente poder afirmar causalidad. La causalidad es la relación entre dos o más variables más, hablando así meadromáticamente, más excelsa, más pura, más grande, no sé. Y si es así de grande, hay que ser proporcionales en la rigurosidad que debemos manejar y conservar siempre para poder llegar a ello. Un transversal no te permite afirmar causalidad. No son útiles en enfermedades raras ni de corta duración. Por supuesto, claro que sí. Si tú quieres estudiar una enfermedad que a los dos días se cura, tú llegas con el estudio y el pata ya se curó. Uy, pucha madre, yo quiero estudiar en esta enfermedad. Y ves 10 pacientes y justo los pacientes están enfermos, listos para entrar al estudio el día de ayer, pero yo llegué, me atrasé un día por el vuelo, qué sé yo, pum, ya se curaron. Perdí pacientes. Pucha madre. Enfermedades raras. O sea, voy a hacer mi transversal en tres meses, de enero a marzo. Enfermedad rara. Tengo que ser bien suertudo para que en ese otro idioma de pitopsis, lo cierto, justo me espere entre enero y febrero para capturarlo porque yo voy a ser estudiante de enfermero. Entonces, una enfermedad rara, poco frecuente, te va a representar ciertas cosas, esto complicada para un transversal. Entonces, tiene que ser muy suertudo de que justo hago en esos meses mi transversal y ahí están todos los enfermos. Chévere. Baja época, estacionalidad, no es cierto, qué sé yo, huelgas. En fin, cosas que pueden influir en eso. Exceso de información y selección. Nuevamente, lo mismo. Como yo, diagnostico, catálogo. Este es el paciente que tiene mesotelioma de pitopsis. Es lo mismo. Es, si lo catalogo mal, me voy por el cáncer. Información, nuevamente, si es que utilizamos, como en muchos transversales se hacen, cuestionarios. Cuestionarios de calidad de vida, cuestionarios de satisfacción laboral, cuestionarios de estrés. Cuestionarios, para medir algo. Esas herramientas. ¿Quién las hace? ¿Quién hace control de calidad de los cuestionarios llenos? Legibilidad. Si es que los pacientes no entienden las preguntas, lo quieren hacer mal, ¿no es cierto? Entonces, la información que nosotros recolectamos a través de herramientas que muchos transversales utilizan, si no pasa un control de calidad adecuado, nos va a mandar a reaccionar. Podemos tener errores por información mal recolectada, mal definida, mal producida, mal revisada. ¿Ok? Consecuencia temporal es otra forma, simplemente, de nuevamente, los atributos de un dicembre. Acá no es que lo complicamos con los nombres nada, sino el concepto de qué es lo que se hace, por qué se hace, qué quiero hacer. ¿Ok? Y hay otra forma, por supuesto, el antes y el después. Cuando tú tienes el antes y el después, tú puedes meter ahí un cohorte. Tengo una persona sana, sin cáncer, que come o no come yuca, y veo si pasa de algo después de comer la yuca. El antes y el después, tengo un ensayo clínico. Tengo un paciente que es sano, le voy a meter la vacuna, y voy a ver si es que hace o no hace la enfermedad después de la vacuna. Longitudinal, prospectivo, cohorte, ¿no? Antes y el después, con ese concepto. Hay que tener el impacto en la intervención, desde el antes y el después, en el ensayo clínico. Muchas veces, en esos diseños, cada individuo es el que se puede comparar con uno mismo. ¿Qué le pasó antes de la inyección? ¿Cómo estaba antes de la inyección? ¿Cómo estaba después? Si tú quieres hacer algo así, ok, te orientas por eso. En ensayo clínico, cohorte, seguimiento, longitudinal, hacia adelante, prospectivo. Aquí hay que tener mucho cuidado con el instrumento de edad. Si tú quieres hacer algo y quieres estudiar, por ejemplo, niños a los 8 años y lo vuelves a revaluar, qué sé yo, a los 10 años, a los 12 años, a los 13 años, en plena pubertad adolescencia, por ejemplo clásico, hay cambios. Los niños y las niñas en la adolescencia, fisiología, biología, cosas ahí, te pueden arrojar datos cognitivos, raros, tienes que anticipar eso. O sea, oye, es válido, es oportuno, me va a servir meterme en ese, digamos, espacio cuando hay tantos cambios. De repente, estudiar mujeres justamente en la perimenopausia cuando tu intención es explorar menopausia. Si no, otra cosa. No hay cambios hormonales, qué sé yo, conviene o no conviene. O sea, los instrumentos igual, como decíamos acá, si hay cambios en criterios diagnósticos, si hay cambios en las escalas, aparecen en las escalas, en nuevas herramientas, eso lo tienen que considerarlo para poder medir correctamente las variables que queremos estudiar. El longitudinal, bueno, igual, hay un antes y después, un longitudinal que es un muchos antes y después. Porque van a haber varias entrevistas, varias fotos, varias citas, nada más es si el anterior era un antes y después, un longitudinal se compone de muchos antes y después. Antes de la primera, después de la primera, antes de la segunda, después de la segunda, obtenemos datos de manera continua. O sea, nos puede ofrecer tendencias. Podemos observar cómo poco a poco, por ejemplo, el paciente que come yuga su vacío va subiendo, al primer mes, hoy subió un 10%, al segundo mes un 20%, una tendencia, puedo yo, gracias al seguimiento, a una longitud, unas tendencias. Cómo va empeorando o mejorando algo, cómo va subiendo algo, cómo va bajando algo, cómo se va comportando, eso te lo va, por ejemplo, un longitudinal. La alta recolecada es la misma, ¿a qué se refiere? En cada foto tú estás sacando la misma información. En la visita 1, ¿cuánta yuga comiste? En la visita 1, ¿cuánta yuga comiste? En la visita 3, ¿cuánta yuga comiste? En la visita 4, no se nos va a volver a preguntar si es que no estás estudiando el tomate, ¿cuánto comiste? En la visita 1, ¿cuánto comiste? ¿De acuerdo? Tienes que seguir, porque eso te permite tendencia, te permite comportamiento, te permite un seguimiento obteniendo la misma información en cada foto. Aquí, por explicativos o conocimiento, ¿a qué se refiere eso? Si es que tú, por ejemplo, estás en cada cita tomando una encuesta de satisfacción, a la tercera visita el paciente ya sabe que le vas a tomar la encuesta de satisfacción y puede entrar ahí y decir, bueno, voy a responder igual que las dos anteriores para no malograrlo, ¿por qué voy a cambiar mi respuesta igual? Sin que eso sea lo que realmente siente el paciente. O, ah, ya viene esa encuesta que el otro día me ha tomado 15 minutos, no, ¿sabes qué? Y además, ya marqué la vez pasada, no, 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 ya aprendiste, ¿no? Luego de la tercera, cuarta prueba a resolver más rápido una situación. Pues ya de memoria, Marca, ni siquiera te tomas el tiempo para evaluar el tema, sino ya de memoria, Marca. Fue una curva de aprendizaje por parte también del expuesto, del sujeto, del estudiado. Entonces eso también hay que tomar en cuenta para poder, digamos, manejar eso, porque eso puede introducir sesos, introducir errores si tú estás afirmando algo, cumpliendo algo, cuando ahí estás este terreno nebuloso. ¿Por cronología de los hechos? Bueno, retrospectivo, los hechos de estudiado ya ocurrieron. La desventaja aquí es que apelamos a datos antiguos y muchas de nuestras historias clínicas y archivos de historias clínicas tienen, yo me acuerdo de mi época de interno en el archivo de Cayetano eran historias rotas, mojadas, manchadas, ilegibles, y ahí tenemos que ir si queremos hacer un concepto. ¿Cómo vamos a sacar otro de él? Ahora ya creo que hay algunas entidades que ya están favoreciendo el tema de historias electrónicas y toda la cosa, pero igual, el archivo es la fuente primaria, es el documento fuente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si al que mandaron a clipear en la historia electrónica es un pata que no entiende términos médicos, le da igual y si no entiende algo pone el número que le parece y tú te sientes de esa base de datos electrónica para firmar. Tienes que ir al documento fuente. ¿Y el documento fuente cómo está? Escrita como escribimos los médicos como cualquier que lo viste y nos entiende cómo obtenemos los datos. Entonces, hay un problema en los retrospectivos y el problema es lo que te decía, ¿no? Señora, usted hace 30 años, ¿cuántas tasas apreté caliente tomada la semana hace 30 años? Díganme. Y con ese dato voy a establecer unos resultados. Cuidado, desventajas. No es para desanimar, muchachos, por favor. Y los prospectivos, los hechos que no suceden en todo. Voy a hacer el arte para que aparezca la cosa. No sucede en todo. Otros diseños, no es cierto, la relación sistemática en el análisis que ya comentamos, el análisis económico que existe también, yo no soy un buen amigo, no lo conozco mucho, no tengo mucha experiencia con eso, pero tiene su valor porque son los análisis costo efectividad, costo utilidad, porque te dicen, ¿no? Oye, para resolver estos problemas estoy gastando tanta plata, ¿no? Una cosa así. Con otras variables, obviamente, estoy simplificando a partir de los pocos que conozco de análisis económico, pero existen esos estudios y son valiosos en salud pública, los especialistas en administración de salud, salud pública, eso es su caballito de análisis, porque ayuda a tomar decisiones, y eso es real, y tiene su valor. Existe, es evidente, es difícil, por supuesto, tiene su metodología y su diseño particular. Y finalmente, otros que son muy bonitos, es un mundo también muy, muy interesante, y grande, la farmacopiemería y la farmacovigilancia, efectos secundarios, por ejemplo, de drogas, gente que está siendo expuesta a nuevos productos que acaban de salir a ser comercializados. Ningún es una droga que recién se aprueba para ser utilizada en el mundo. Ha pasado 10 a 12 años de investigación en ensayos clínicos y por lo menos ha sido utilizada en 5.000 a 10.000 a 15.000 personas con el término. Se presenta el eje de A, pum pum, realizan la evidencia, esos ensayos clínicos, pues dicen, sello, aprobado, que salga a ser usado a la fe. Aún los ensayos clínicos más rigurosos no superan un tamaño maestral de 30.000, 40.000, 50.000. Hablamos de diabetes en el mundo. ¿Cuántos diabéticos hay? ¿Qué me garantiza que en esos 30.000, 50.000 pacientes que han participado en los ensayos clínicos en los que se ha utilizado esta nueva molécula, ¿qué me garantiza que eso ya ha pedido toda la información posible de esa molécula? ¿Qué pasa si esa molécula provoca anemia aplástica en uno de cada 500.000 pacientes? Y en esos ensayos clínicos han sido de 50.000 pacientes. Evidentemente no va a aparecer ahí, pero cuando salga al mundo ese paciente 500.000 al tener anemia plástica tiene que ser detectado, tiene que ser identificado, tiene que ser tratado y tiene que ser reportado. La farmacovigilancia, la farmacovigilidad continúa muchos años después y debe continuar para vigilar a ciertos adversos. Es muy interesante. Esos son los reportes que muchas veces tenemos los formatos en los hospitales y las clínicas y que no hacemos. Y me incluyo porque yo nunca lo hice y los medios son los principios en no reportar. Pero es así. y es muy bonito, muy interesante, muy interesante. Finalmente, ya para cerrar acá, este es un compendio de todos los atributos que hemos visto y los diseños. Sobre la columna de la izquierda de la primera tenemos los tipos de estudio con algunas consideraciones adicionales y aquí los atributos como los podemos reconocer. ¿No es un resumen más o menos de todo un poquito? Podemos coger, no sé, pues a ver, el estudio del cohorte. El cohorte, como para resumir un poco el cohorte, lo que busca es ver la aparición de cosas nuevas, de un caso nuevo, como veíamos la caída de los pacientes. No, pero además lo que le interesa ver es si es que hay alguna variable o situación que aumenta tu chance que se comporta como factor de riesgo para que te pase algo mal. El Framingham ha vigilado peso, presión arterial, HDL, LDL para ver infartos y muerte de la tecnología. Factor de riesgo. La edad con las caídas. Edad, viejitos, caídas. Entonces, busca una relación, una asociación entre variables. Eso está explorando. De manera inicial quiero ver qué pasa con este factor de riesgo en relación a este terminal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El cohorte hace un seguimiento hacia adelante. Va vigilando, acompañando al paciente hasta que le pase. Es un, una, digamos, un trayecto longitudinal. El cohorte puede ser prospectivo, que es el más común, porque va a ser un seguimiento hacia adelante. Todavía no ha pasado el evento. Yo acompaño todo hasta el momento en que sucede. Pero puede ser, como el ejemplo que planteó otro, un cohorte retrospectivo. Se hace igual un seguimiento, pero de algo que ya sucedió en el pasado. Antes de mi inicio, de mi redacción de protocolo, de mi planteamiento, de mi idea, no sé. Yo estoy aquí parado, pero ese cohorte ya comenzó y terminó atrás mío. Ese es el cohorte de retrospectivo, que también existe. ¿Es observacional? Claro que sí. ¿Por qué? El investigador no asigna una intervención, un elemento, no le, no somete al sujeto a algo activamente. Nosotros solamente capturamos la información y establecemos las asociaciones y exploramos las asociaciones. Asignación de intervención, obviamente, no es observacional, no hay asignación de intervención, no es pues el grupo control. Claro que sí, los analíticos comparan grupos, ¿no es cierto? El grupo control de un cohorte es el que no tiene el factor de ritmo. Yucca, no yucca. Viejitos, no viejitos. Ese es el grupo. Y de ahí sale esta graficidad y la posibilidad de establecer riesgo relativo en un cohorte prospectivo, longitudinal, observacional, ¿ahí dónde está reláctur? ¿Cuál es la cuarta? Analítica. 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 Ya está. Listo. Entonces, sí, ahí concluimos esta parte.